hola 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 buenos días cómo están les habla sonia ferrari bueno hoy los quiero sorprender con tirada de ángeles cartas angélicas bueno a partir de ahora en adelante van a recibir mensajes angélicos una vez por semana ustedes van a tener que elegir una carta según el cuarzo que subí que arriba de su carta y ahí recibirán con el mensaje que los ángeles les den y que se sientan identificados bueno vamos a comenzar muy bien comenzamos a barajar las cartas perfecto muy bien entonces es muy importante que estén concentrados en el momento que vean el vídeo para elegir el mensaje que los ángeles les van a dar muy bien voy a cortar es y voy a elegir voy a elegir este el del centro los ángeles me dicen que elija este mazo muy bien y lo más importante de todo esto que ustedes estén relajados para recibir el mensaje voy a sacar tres cartas omega chanta chanta y acá ya muy bien entonces yo voy a colocar una piedra en cada carta voy a colocar el corazón que tengo aquí corazón corazón que me lo regaló la madre tierra la madre naturaleza corazón rosa o fucsia y tenemos también vamos a elegir esta piedra vamos a elegir esta piedra muy bien ustedes van a elegir en este instante las que su corazón apoyan las manos en el corazón y van a recibir el mensaje y van a recibir el mensaje de cada carta quiero que estén relajados y voy a decirle el mensaje de omega enhorabuena enhorabuena han han elegido seguir un consejo divino el universo fluye de forma natural al ritmo de tu decisión cuando escucha los mensajes que te susurran a tu corazón te mueves sincrónicamente en la marea que impulsas tu propósito en la vida continúa relajado y confiado y sigue avanzando con felicidad y gracia si a lo largo del camino notas que surgen problemas es preferible que te detengas y te desconcentres cuando aparecen complicaciones significa que estás temporalmente fuera de la sincronía de los ritmos del universo entonces tiene que tomar energía relajarse y comenzar a conectarse con su esencia para tener más claridad y analizar si nada de su sentir vergüenza deben no tienen que sentir vergüenza cuando esto sucede porque porque uno tiene que tratar de equilibrarse todos los días y entrar en contacto con uno mismo con la energía más elevada y la energía de luz tienen que respirar profundamente y sentirse más seguro sobre el próximo paso que quieran dar no deben preocuparse de ningún problema temporal porque si no frustrarán los deseos y lo que va a suceder ustedes tienen que tener en todo momento la energía en confianza y cuando más confíes y no dudas el cielo te dará lo que tanto necesitas y esperas un final feliz guau qué hermoso mensaje no como los ángeles nos hablan en todo momento nos están guiando en nuestra vida y hay que estar en este momento con mucha fe con mucha confianza y con mucha paciencia chantal el que eligió chantal has estado deseoso de un romance y pasión y qué pasa dice que te tus plegarias han recibido respuesta de los ángeles yo soy el ángel del romance estoy aquí para ayudarte a un nuevo amor que se acerca a ti y puede franquearle la puerta abriendo tu corazón cuando más recibas el amor con los brazos abierto más romance encontrarás eso también significa que debes expresarte románticamente frente a tu pareja sé sincero sincera en cuanto a tus sentimientos e intención diviértete sobre todo mostrándote abiertamente al cariño a la pareja en forma de provocar que el romance fluya y vuelva a ti entonces dice yo te guiaré mientras tanto es posible que incluyas algunas acciones aparentes desconectadas con el amor romántico entonces debes comenzar a ver cómo puedes tener más tu conexión con el amor romántico sabrás que los ángeles te están animando a hacer algo para ti ir al gimnasio asistir a clases por la noche o conocer un amigo por ejemplo y una de las características es el sentimiento muy intenso en tu corazón lo debes tener en permanencia y luego rodearte de cali de calidez y de amor así te envolverán los ángeles también en un gran abrazo cuanto más sigas mi consejo más rápidamente llegará el amor para el que no los tienen y el que tiene su pareja lo que le está diciendo es que tienen que tener más romance con su pareja estimular el romance con su pareja eso es muy importante para tener la pareja en todo el tiempo en costa en constante armonía demostraciones de amor y de comunicación no es muy importante tener siempre un momento de reflexión la reflexión desde el amor ante toda situación que puedan estar viviendo con su pareja muy bien ahora les voy a hablar de acá ya entonces que es el acá ya dice que has ayudado a muchas personas al darle consejo y transmitirles mensajes gozas de un don natural para pronunciar las palabras justas combinadas con la dosis exacta del consuelo de la inspiración ahora te animamos a que te vuelques en más personas todavía tu corazón te dirá si tu trabajo de enseñanza consistirá en escribir hablar impartir talleres o aconsejar o tal vez sientas la necesidad de ayudar espontáneamente a gente que conoces en una tienda o en el trabajo en una escuela entonces ten la certeza de que los ángeles absolutamente te guiarán y te apoyarán para que recibas el mensaje en el momento preciso el propósito divino de tu vida entonces siempre conectarte con ese propósito que te pide y los ángeles te ayudarán a divulgar tus enseñanzas y haremos que todo lo que esté en nuestras manos o sea que acá todo esto depende de la confianza que tengan en tus ángeles y arcángeles bueno a todos le mando un beso y un abrazo fuerte fuerte de luz y que puedan recibir este mensaje tan bonito de los ángeles les mando un abrazo y para todos los que tienen los que quieran tener más conexión con los ángeles los invito a tomar un curso de reiki serafín que lo comenzaré el próximo año que será el 10 de enero ese día comenzaría un curso de ángeles serafines los invito a todos quien quiere venir a jugar con los ángeles a divertirse porque los ángeles son alegría están siempre llenos de amor son juguetones no son ángeles tristes son ángeles de alegría para que tengan la alegría en sus vidas y que tengan un cambio a nivel espiritual abrazos abrazos a todos los que se quieran comunicar conmigo al número más 34 64 20 3 4 5 7 3 y mi facebook sonia beatriz ferrari y en instagram estoy como terapeuta integral cuántica un abrazo a todos más besos besos y abrazos feliz feliz año nuevo que el año nuevo los encuentre con mucha energía con mucha actividad y no deben quedarse dormidos recuerden cada día deben despertar más en conocimientos abracitos y adiós adiós adiós